En el caso del 2010 hay turismo emisivo y receptivo. En este caso es emisivo, porque son floridenses que salen, pero ya podemos anunciar que va a haber receptivo de turismo social y de turismo estudiantil en Paso Severino. Se acaba de firmar un convenio para recibir unos 400 chiquilines en temporada. Eso va a generar más actividades y más coordinaciones nuestras. Hoy lo que hacemos acá es coordinación interinstitucional para promover turismo social de adultos mayores hacia Rocha, de floridenses hacia Rocha, que sabemos que son los que más hacen uso de este derecho y de esta posibilidad de recreación de personas que irían a destinos de calidad con un servicio de calidad. Yo pasaría a los compañeros que tengo aquí a mi costado para que especificen más los detalles de este caso de costos y que está el Banco República, está el BPS, están otras instituciones que permiten y facilitan la existencia de este turismo que no implica subsidios, simplemente implica facilidades de poder integrarse. Gracias por ver el video.